Poder sin límites Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años que yo te di Yo siempre te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, no me supe controlar No creí que ella importaba para ti Y también te di cuenta que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor Tomé sincero Y ella ha llenado el fuego que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Pues ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No lo es cierto Es amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marché Poder Sin revistas Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor Tomé sincero Y ella ha llenado el fuego que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No lo es cierto Es amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marché Me duelen tus palabras Que te marché No sabes lo que hablar Que te marché Me voy Pero un día Vas a comprender Que te equivocaste Tú me equivocaste Me equivocaste